Buena, buena, buena querido Gertanero, bienvenidos al canal Jason Gamer una vez más, querido Tabernero y hoy les traigo el libro de Mercenario, Sirela, salieron las nuevas cartas, tienen en el canal dos videos unos con cinco mazos y otro con seis mazos nuevos y tinta clase para probar que están muy buenos así que mírenlo, fíjense, déjenme sus comentarios como les resultaron esos mazos y lo han probado y bueno, vamos a ver en este caso este libro que cuenta las historias interesantes me llamo Sirela, cuando el Exodar se estrelló, mi vida cambió para siempre oh, cambió para siempre su vida soy sacerdotisa de la luz de la creación, mi única hija, Rooney, está en coma he intentado salvarla por todos los medios posibles pero no lo he logrado una noche, hubo una explosión en el cielo llovieron fragmentos de luz por todo Azeroth la llamamos, la noche de la lluvia de estrellas tuve una visión una voz me habló busca los fragmentos, salva a tu hija vi una tierra yerma en Kalimdor llena de peligros vi una torre de hierro en un lago negro me despedí de mi hija y partí para salvarla tremenda la historia, ¿no? vamos a ver espera, ¿Cazador? ¿a dónde vas? regresa nos abrimos paso por el puesto de los orcos pero sabía que sin ayuda, los baldíos me superarían aunque no quería admitirlo el enano sufriría el mismo destino bueno, nada de esto no sirve vamos a ver cómo se le gana a esta muchacha sacerdote pura sanación yo no juego nunca sacerdote me parece extraño jugar sacerdote bueno acá tenemos la promesa de una madre miren qué linda carta espectacular yo protejo a este enano bueno muy bueno el poder de héroe de la amiga te lo dije muchacha no necesito tu ayuda hay demasiados ¿estás seguro? no me lo mates zaffaroni viene ahí zaffaroni 5 de salud vamos con esto y puse con la cantidad de daño y que lente a todos los hierro en el vivo ¿entendrás birro esta muchacha? joder no zaffaroni un 4-7 ahí me parece que lo vamos a dejar en 4-7 para que no lo mate nunca ¿qué dicen? igual lo revivimos con el poder de héroe ¿ves? si le pongo esto me lo va a matar ¿no? ¿y qué hago ahora? déjame ayudar le pasamos 4 de vida a cada turno ¿quieres vivir para siempre? 6 no soy que matarlo ¿conoces estas tierras? estoy buscando una torre de hierro en el centro de un lago negro hablas en acertijos pero te llevaré a donde vas por un precio bueno esto no nos sanamos esto hace 2 de daño esto hace 4 y 2 son 6 mirra lo que encontré acá nos da un logro 2 de daño y 4 está bien vamos a tirar esto vamos con esto hay que tratar de matar hay que tratar de hay que tratar de generar valor con esta tarta si solo te importa el oro puedes quedarte con mi parte del botín solo quiero salvar a mi hija basta vas a hacer que se me empape de lágrimas la barba el tema que ahora no lo podemos sanar con este tren regresa lo que robaste y esto nos lo va a matar con el gozo que voy a tener que hacer es lo que hago otro descubrimiento oportuno otro descubrimiento oportuno otro descubrimiento oportuno 13 de vida no ven por eso lo decía vamos a empezar a tirar estos 8-8 ah esto lo revive el amigo y no lo traguea vamos con esto y puede andar después de que ataca y mata así que la dejamos ahí hay poder en los antilugios toma donde esto justo que va esto te pega 2 por poco no pega 3 próximo turno roguemos 5 de daño mira lo que encontré a ver lo que encontraste para eso para eso me llamaron es que hay que matarlo gente aunque con esto lo matamos no voy a gastar eso que dice se lo mata tiene el hechizo de silencio de silencio y mata a todos los espirros porque ya me lo jugué antes y perdí así que hay que jugar tranquilo esto no va a traviar nunca a ver ahí tengo mucho preparado para ti vinimos desde mi lejos solo para verte es la marioneta de las sombras y seguí bajando que te limpio la mesa uuuh ojo con ese hechizo que vale vale en serio malvado esto no se muere piensa rápido necesito sanación más de esta porquería ahí le ganamos con los mulitos eso dolió uuuh buenísimo consume todo tu maná de ataque o menos bien vamos a bajar esto vamos a bajar esto para que no se muera el de 8 a ver si Zafamo tiene el hechizo de ahhh te moriste amiga adentro no eres mala peleando muchacha mi nombre es Tavish Pico Tormenta al servicio de nadie más que mi mismo no puedo prometerte ni riquezas ni gloria pero juro por mi vida que haré lo que sea para que sigas de pie y entero muy bien al este hay un campo de petróleo en el Fangal Ventura y compañía tiene una plataforma ahí apostaría mi barba que la torre de hierro de tu visión es esa plataforma sígueme vamos todos y rela contra la bestia del lodo hay un lago negro lleno de lodo que es esto gente ah tus enemigos también ataron más dos solo los enemigos de caucu este caballito me lo dejo no sé ni que hace ese amigo esta me la voy a dejar para jugar en la forma 1 que dice le doy un esguirro de coste 4 lo invoca y le otorga más 3 de salud cosa super chula para para sacerdote como si uy sobrevive al daño perfecto no esperaría una cálida bienvenida de la fauna para eso hay que matar siempre uy mudlocks 2 de daño a todo 2 de daño con este hacemos 3 de daño que lástima esto me da un gozo que lástima otro descubrimiento oportuno que no dará en serio dos monedas bebele un esguirro de 4 ojo ojo al tío ojo vamos con eso taunt escudo divino cada vez que lanzas un hechizo necesitamos necesitamos esto lo que pasa es que esto se muere 2 veces esto es de 3 ideal para matar esos bichos dale preparador se acuerdan dame la carta hay que usarlo con esto en mi visión vi un fragmento de luz en lo alto de la torre debemos llegar a la cima tendremos que abrirnos paso a los golpes como nuevo como nuevo mira este próximo tú no puedo hacer eso otro descubrimiento oportuno cuenta conmigo camarada no me saludo a este o a este la hiena por favor esto será fácil si llegamos a la cima de la plataforma y encontramos el fragmento dejame verlos saludos y los evir para hablar 3 de daño esto se muere perfecto me dejaba ver el amigo lo voy a restaurar lo saludo a este porque ese es el que trae a los dos cuatro un poquito no 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 tienes familia Tavish tienes familia el clan pico tormenta una casa noble si eres del lado negado de la familia ajá botín saludos a los esbirros a los no no el poder tiene un precio ya con eso en el 5 6 vamos matando los 2 4 un moco creciente el mazo de los mocos que te vara vale amigo que vas a vas a bufiar toda la mesa mínimo mucho nada mucho mucho moco para nada los gases parece que la naturaleza está alborotada aquí 3 de daño a todos tengo las botas llenas de mugre terminemos esto rápido ajá botín el poder tiene un precio claro que sigue cubo de vino venenoso ah no la vela la vela si listo adentro les pasa el que sigue uy el cubo carnívaro bienvenidos al show yo disparo primero un elefantito para protegernos bueno no te matamos con el veneno hay mucha seguridad habrá que crear una distracción pero no te preocupes tengo una idea bárbaro necesitamos algo con más fuerza para atravesar las defensas de los goblins ves esa trituradora de ahí esta espantosa máquina son sierras no creo que debamos acercarnos exacto digo no vamos a robarla vamos a robarla que girala contra ingeniero giralesin giralesin vamos a luchar contra esa cosa tengo que cumplir mi cuota de hoy vete de aquí te enoje también a ver esta está buena porque se pone mucha mesa la voy a dejar otra otra vamos a ver que hace el amigo 7 de armadura cambia cada turno ah bueno estamos bien debe tener embate con escudo ah es el no está bien es el poder de héroe de nuestro amigo está preocupado por mí está ya mira tu carita bella bueno los micro bots no estoy preocupado por ti me preocupa que nuestra nueva y hermosa trituradora se dañe y qué vamos a hacer con ella exactamente los micro que lindos con acometida salen ah no salen durmiendo no sé que eran con acometida bueno acá podemos tirar esto vamos a matar así vamos con los descubrimientos generar valor se siente bien se siente bien a bufear la manito le dé daño se muere perfecto había gustado esas armaduras no me gustan bueno vamos con esto si podemos sacar uno de acá hay que aprovechar bueno como estamos con los disparos lo vamos a terminar matando con disparos si pegarnos una es un montón 3 de daño acá menos mal que tienen bastante salud de ver un esbirro no quiero seguir sanando mis amigos así no se mueren más bueno así se van a morir las chispas las chispas de yamán buenísima no ataca la amiga vamos a tener que tirar uno de estos entonces primero vamos a hacer así a ver que encontramos esto no sirve para nada vamos con este cada vez que sale uno de personajes tiene más 2 de ataque porque no me vela una mecha muy bien no sirve para nada 4 de daño dividido viene ahí podemos hacer espera así así otro descubrimiento oportuno vamos con los descubrimientos y acá le podemos tirar uno así otro así vamos a sanar al amigo vamos a poner esto qué buena esa el efecto es brutal eh loco basta con eso hasta amigo piensa rápido piensa muy rápido 6-6 que me contuse el camino es claro para los dignos me estás pagando me estás pagando vamos vamos el bombero loco otra viene ahí 6-7-8 10-13 de vida 13 de vida esto pega 3 3 de salud disfruta la luz el poder tiene un precio no te muevas disfruta la luz el jetty que bueno el jetty me dijo recuerdos adentro y la trituradora siga en terra todos a bordo me preocupa tu temeridad yo pilotearé esta trituradora acaso puedes pisar los pedales con las pezuñas vamos a pasear contra trixi y piñones fuera del camino solo queremos el fragmento buscan el fragmento matenlos a ver esto lo voy a dejar esto lo voy a dejar nos convertimos en bombarderos que onda gente te doy la bienvenida nos convertimos porque estamos arriba de la meca no puedes llevarte al fragmento vale una fortuna por favor lo necesito hay vidas en fuego buenisimo estamos arriba de la meca gente que buena onda uy miren esto destruye un esguirro objetivo cuidado eh vamos a ponerle muchos esbirros cosa que bien justo nos vino el poder de héroe bien ah tiene como tibia que da bueno 3 uuuh ciliax amigos ciliax amigos bienvenidos ciliax hace cuanto tiempo te extrañabamos te extrañabamos te extrañabamos ciliax que grande ciliax uuuh se te va a morir eh nunca se vio no oh restaurar a 4 de salud a una meca aliada esto cuidado el proximo turno salides venenoso que lindo el magnetismo se acuerdan cerditos en fuga se acuerdan a meca con magnetismo va va a acorde mas bueno que hace 3 de daño no? pero tengo esto 3 de daño por aca para que tener poder de héroe no? carisimo el poder de héroe no? carisimo el poder de héroe no? son demasiados epa yo me encargo bueno tranquilo bueno tranquilo yo no encargaré de ti tienes disponibles Vamos a ver los vales locos. Nunca usa el poder de héroe, lentísimo el poder de héroe. Otro modo de atacar a tus otras mechas. ¿Qué me contuse? ¿Qué me contuse? Adentro... Silia, perdón que no te usé, pero te extrañaba. La trituradora cayó, pero nosotros llegamos enterros. Estamos cerca. Siento que la luz me llama. Es la sala de control. El fragmento debe estar cerca. Primero tenemos que atravesar la seguridad. Las trampas. Ese gnomo. ¿Gnomo? ¿Qué hace un gnomo por ahí? Virela contra Manitas Elricitas. Manitas Elricitas. Si hay un gnomo y se ve... aterrador. La alianza jamás atravesará mis defensas. Me gustaba más jugar con Mecha, eh. Que todo esto. La verdad que... No me siento cómodo con Sacer. Eh... Vamos a dejar esa sola. Bueno, viene bien esto. ¿Qué hace esto? A ver... Pongas dirro, pongas dirro. Pongas dirro, pongas dirro. Acometida venenosa, está quedado dormido hasta que lo resucitan. Bueno. Esto... Tiene un ataque después de que se sale un personaje. Secretitos, eh. ¿Con qué secretos tenemos? ¡Ey! Fuera de aquí. Yo me infiltré en esta plataforma primero. Y fui más sigiloso. ¿Podemos cooperar? Bueno, voy a pegar secretos a lo loco. ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Todos ganan algo! ¿Tenés moneda, no, amigo? ¿No tenés moneda? ¿No tenés moneda? Eh, se te va a morir si no tenés moneda. Eh, puedo robar carta. Aprovechá para robar carta acá. Yo disparo primero. Se siente bien. Todo va a estar bien. Ahora mismo. ¡Fuera! ¡Abominación! ¡Lluvia de cuchillos! ¡Lluvia de cuchillos! Bueno, jugá algo, amigo. Si no, te vas a morir rápido. Ahí está. ¿Qué tendrá? Tres de daño a toda la mesa. ¿Qué secretos juegas tanto? Lo siento, señorita. Trabajo solo. Podemos poner esto acá, ¿no? ¡Yo también! Antes de conocerla. ¡Nublado con probabilidad de dagas! ¡Ajá! ¡Sabía! ¡Sabía! ¡Sabía, amigo! ¡Ven ahí! ¡Fuera! ¡Abominación! ¡Fuera! Justo, el secreto mejor te vino, pa' barré toda la mesa. Pero no pudí. Seguí, seguí metiendo secretos. ¡Esto es demasiado para mí! ¡Eso va a doler! Cuidado No se muere Menos mal Bueno Diez cartas Puro secreto Cinco de daño a la carita Bella, seis, siete y una ocho Esto pega dos Nada mal Se nota que es de la IV-7 ¿Qué sabes sobre la IV-7? Vamos a generar cosas gente Que se muera 4-4 cometida Restaura cinco salud A un esbirro y a tu herve Bueno, jugamos todo Eso dolió Pero se va a ir traviado Es tarde Es tarde Es tarde Así dice la canción de Fitopad Bueno, esto con esto No me sano Así que no A la manito Mirá vos lo que le salió Bueno, esto está bueno Cada vez que ataca Tres a la carita de ella Bueno, ahora empezó El descontrol Se llena de secreto El amigo El arbolito de navidad Está bueno Tres vidas Pero Se llama nada Estamos a cinco de vida Otra vez Se que son la pandilla De espías De ventos Venga Luchan igual que tú ¿Podría cerrar esa boca Parlanchina? Debo, no es lo que hay Sálvame Sálvame A ver si le... Eso Obviamente Esto va a tener uno Que le levanta la mano ¿Quién soy? ¿Qué te importa? ¿Quién soy? Toma No tiene nada En el máximo Uff Uy, 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 uy Si los dos son de la alianza Deberíamos trabajar todos En equipo Es cierto Esa es la definición Ganamos, gente Es el pentagon Vamos a la hora Entonces sacamos esto juntos Hasta el final Al arbolito no le sirvió pa' nada, gente Te mate carta, dale El campanazo ¿Se acuerdan? Me llamo Cortamanteca Scabs Cortamanteca ¿Qué trae a un enano Y a una draeneia a los baldíos? Riquezas y gloria Ah, y la Violeta Quiere salvar a su hija ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Irrela! ¡Contra ¡El Octobot! ¡Vamos Octobot! El fragmento le da energía A esa máquina extraña ¡Uy, lo de meca! ¿Se va a descontar todo a la mano? ¿Va a jugar todo por cero? ¿Qué más dicen ustedes? La gran pícaro, ¿no? ¿Será? ¿Será o no será? Bien, por eso El elefantito Cría de Lec ¿Se acuerdan de Lec? Uh, a ver qué hace el amigo Esperen que yo Invoca tres tentáculos Aquí en lo alto de esta torre de hierro Me reflojá con los tentáculos Mi visión se hace realidad Bueno Siempre habla así Siempre habla así Uy, uy, uy Qué bueno es esto Daño de hechizo Daño de escarcha Cuidado con los tentáculos Sí, no, ya sé Si los corto no tengo que tener cuidado Uh, este usa de todo Pará Daño de arcano primero Sí, estoy pensando A ver si me dan algo bueno Esperá Este va acá Y este acá ¿Qué les parece? Espectacular, ¿no? Ahora le metemos esto Uno más uno No, esto, miren esto Espectacular Ya está No tiene chance Sushi listo Sushi listo Sushi listo No te mueres No te mueres Y a la cuchillos A mí mismo no vino bárbaro Gente, que no haga locura Que no haga locura Que ya le ganaba Bueno, ¿no? Al elefante Te la agarrás con el más débil Qué malo que soy 4, 5, 6, 7 7, 8, 9 Silencio Otro descubrimiento oportuno Pedido listo Eh Nos tenemos que sanar Fondamental que quede vivo eso, gente Si te la acometí Atamos en el horno 4, 5, 6 7, 8 Por una vida No lo matamos ¿Y esto dónde era? 4 El fuego Era mi mejor amigo Era ayudante de cocina Esta vez ganaré Ahora ganamos con esto Defensor de Argus Espero No me daño por aquí Me moviste, amigo Te moriste Matar a otro esbirro Porque te moriste Bueno, nada Me va a matar mi amigo Y esto Ojo con eso Ah, la noche de la lluvia Una pieza de naru Justo lo que buscaba Bueno, yo también Tengo órdenes De recuperarla Epa Ojo con ese Está infiltrado Lo siento, sacerdotisa Tengo que regresar Esta cosa Ven tormenta Quizá podamos trabajar En equipo Yo también me dirijo A alto Tenemos compañía Tenemos compañía Bueno, la última Equipa las Mata reyes Upa Contra Garrona Aléjate de nosotros Lo siento Solo sigo órdenes Bueno, vamos con La cría De Lek Que nos gana El partido De la cría Lo bufiamos Hasta morir Uy El ángel De la resurrección Buenísimo A ver ¿Qué hace? Ah, conserva todo Es la de pícaro Claro Lo que me Lo que me Imaginaba Empecé a buffear Todo eso Amigo Turno 3 No tenemos nada Acá se puso Bravo ¿No? Bravísimo Bravo Buah Combo También le otorga BN Bueno Ni hace falta ¿No? Vamos con este Cerditos en fuga Iba a preguntar Si iba a bajar Esbirro Iba a hacer todo eso A lo largo Bueno Esto nos puede salvar Acá Uy Esto está bien 3-4 Justo Es que me va a matar Este Si no Quiero sacar algo De ahí Vamos a sacar algo De ahí Tengo algo Para ti El car de bodiera No vamos a revivirlo Así Lo trae a este Mi hogar Las sombras Uy Pasadizo Bueno Te las vas a tener que ver Con el elemental Que lo dejamos para cuando Tengamos poca vida Así que Eso va a suceder Cada hechizo De tu mano Tenemos poca Eso se va a morir Esto tiene Acometida Si Ah Pero mejor esto Que dicen ustedes Ahora Dejamos para Para cuando estemos Complicados De salud Después de que lancia Es un hechizo Saco esto Que lo agaste acá ¿No? Antes que vaya a la cara Prefiero que lo vaya a la guía Ahí va a robar el arma Ah no La esquipa Ni siquiera la roba Tremendo 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 ¿No? No hay nadie Que pare Esa Esa Cuchilla Bueno Que tenemos Un venenoso Pero todo Todo eres inmune Igual cuando ataque Es inmune Vamos Que se quede Sin carta Estamos con la vida Pleno Así que No sé A ver Que nos da esto Ah Interesante Vamos a hacer así Así nos da algo más Ponemos esto Y sacamos este Para Que traer ahí Ahí van a salir Las serpientes Que no hacen nada Preve daño Para el amigo Oh Se decidió matar Ese Ah Ahora roba Carta Uy Se está poniendo Grosso Cuidado Bueno Acá tenemos Esto Para hacer Mi escudo Por algo Esto Se lo subimos A la mano No queremos Se lo vamos A matar No Cómo Cómo no Se le merece No Qué garga Uh Diez a la cabeza Gente Mamadera Ahora sí Tus calificaciones Son cada vez peores Ahora sí Está complicado Salud El camino es claro Para los dignos Ay no mira Que me lo copia Que iba a decir eso Ah no Truco sucio Pensé que era el que copiaba Todas las cartas Que jugué A este No lo matamos Vamos a besar Este Con fatiga Con fatiga Le podemos ganar ¿No? Y esto Que fue es un hechizo Y vos con el violo La tele El mismo Uy Miran lo que se levanta Tomás Para el amigo Esto Esto no lo voy a bajar Ahora Vamos con esto A dos y cuatro Esto se muere No lo matamos No lo matamos Listo para disparar Oh my No lo matamos Tiene que un Debe No lo matamos Si No lo matamos Qué locura gente. Estamos en 28, venimos a pan, güey. Dame algo bueno, amigo. Dame algo bueno, copate. Catorce. Ahí. Ah, encima querés pasadizo de cero, qué querés. Paso de la sombra, qué onda, amigo. ¿Para qué hiciste eso? Parece que el que te programó, le falló. Pero bueno, otra cosa. Catorce, seguí robando. Bueno, tenemos un murito, tenemos sanidad. Seis cartas, yo quiero que se queme de fatiga. A tu héroe, a un esbirro y a tu héroe. Eh... Así. 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 Catorce. Bueno, no nos queda mucho gente, eh. Acá... Bueno. Necesito un objetivo. Cuatro cartas le quedan. Tuvimos cerca, gente. Necesitamos aguantar. Nooo. No podés tener tanta suerte, ahora sí que perdimos. Roba vida. Roba vida. Me está cargando, amigo. Roba vida, gente. Otro descubrimiento oportuno. Uy, qué bueno eso. Qué bueno eso que robó carta. Pero tiene roba vida, que justo lo sacó, gente. Qué mala leche que tengo. Qué mala suerte que tengo. No roba vida porque es inmune. Bien. No roba vida porque es inmune. Lo tenemos adentro. Nooo. 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 No, no. No, no. Ay, se la guarda para no quemar. Si no la va a robar. Má madera, gente. ¿Estamos adentro o estamos afuera? Dale campeón. Dale campeón. Dale campeón. Dale campeón. Dale campeón, 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 dale campeón suerte hace falta sobrecito nuevo la asesora principal del rey varian le ordenó a la y de 7 que recuperar a los fragmentos sé que hay mercenarios por todos lados buscando los fragmentos y nuestra empleadora es lady prestor si sujeto el fragmento oigo a mis hermanas gritando mi nombre algunas están aquí en los valdíos cuando se unan otorgarán un poder tremendo